¡Aquí hay pasajeros, eh! Pues estoy aquí, si lo avientas, porque tú te metiste. Te metiste, vienes bien cerrada, vienes muy cerrada. Y le pedimos el paso y no chico. Sí, pero no solo viene el chofer. Por eso, por eso. ¿Ya con eso, ya me vas allá? Sí, sí. Estás muy mal. Si hubieras esperado tu seguro nada más. Porque venimos aquí arriba. Pero no, le estás en las tardes estando gente. Aunque estemos aquí arriba. ¡Cállate, puta madre! ¡Cállate, pendejas, mamá! ¡Cállate, pendejas, 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 pendejas. Oigan, aquí hubo un pequeño problema aquí en Comuncor, ¿no? Es que la señora está muy loca. Yo me rompieron el parabrisas, los llanores. Todo, está muy intenso aquí. Lo que pasa es que la señora se metió. Entonces, ahora sí que se metió y yo le pegué. Ahora sí que haciendo las cosas, pero la señora pues sí me rompió todo, ¿no? Chula tu educación, ¿eh? ¡Qué buena educación tienes! ¡Qué mal están, ¿eh? De garacos. ¡Gracias! ¡Gracias!